En esta oportunidad, el Primavera Teatral redujo el número de propuestas y participantes debido a las actuales circunstancias económicas que vive el país, pero mantiene esencias con que surgió hace ya 22 años. En su contexto se presentan más de una decena de obras, entre las que destacan los estrenos Por Gusto, El Faro, Ceniciento y Cuentos Cortos para Llevar. Venimos en esta oportunidad con espectáculos de teatro en miniatura y con esta obra de relatos cortos para llevar, que es una mezcla de cuentería, personajes autóctonos de nuestra región, títeres planos, entonces también como traer un poquito de lo que somos nosotros. El público disfruta en escuelas, plazas y teatros, el desempeño de las agrupaciones granmenses, andante, alas de Cuba, Ategua, los andantinos, el circo, gran danza, la guerrilla de teatreros, teatro de las ilusiones libres y el anfitrión, Pequeño Príncipe. Puestas en escena, ventas de libros, talleres e intercambios con estudiantes de actuación, conforman el programa de la cita que honró en sus jornadas al dramaturgo y director Juan González Spife en sus 60 cumpleaños, en tanto reconocía la entrega de Jorge Eliezer Rojas y Laura Ríos, así como la impronta del maestro José Luis Quintero. El maestro enriquece y como titiritero poder compartir con otros, ver otros públicos y otros espacios, pues nos llena como, aparte de orgullo de venir a este país, nos motiva a seguir viniendo y contarle a otros sobre todo lo que está pasando acá y las cosas tan hermosas que pasan. La respuesta ha sido fabulosa, los muchachos han aprendido mucho, se han metido en la cosa y en muy poco tiempo han logrado cosas que llevan mucho más tiempo de que nosotros llevamos haciendo esto. Nosotros hacemos el taller, no sé, cuatro horas por tres días y ya hay mandos hechos, hay cuerpos hechos, o sea, que ellos se han afanado para que salgan, así que me parece bien. El evento, considerado único de su tipo en el Oriente Cubano, celebra cada nuevo aniversario del Guiñol Pequeño Príncipe. Busca incentivar la creación teatral al tiempo que acerca al público a lo más reciente de ese quehacer en el territorio. Para ello, convoca anualmente a dramaturgos, teatrólogos, actores y actrices. En Gran Maya, Kelim Pérez, Noticiero Cultural.